Música Como están siempre, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este, su servicio informativo de la televisión pública. Viernes de noticias, viernes de mucha información. Arrancamos de inmediato con los titulares. Se prepara la conmemoración de los 207 años del primer grito de la independencia con actos culturales. El Ministerio del Ambiente anunció la reapertura total del Parque Nacional Cotopaxi a propósito del feriado del 12 de agosto. CERCOF anuncia nueva subasta corporativa de 300 medicamentos más para septiembre. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. La Presidencia de la República prepara la conmemoración de los 207 años del primer grito de independencia con actos culturales. Visitas al Palacio de Carondelet con representación actoral, una feria ciudadana y una agenda formal para el 10 de agosto. Bueno, son algunos de los eventos que se alistan durante estos días previos. Los preparativos y ensayos para el acto castrense se cumplen con los miembros del Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarquí. Es la denominada gimnasia libertaria que será presentada el próximo miércoles 10 de agosto a las 20 horas. Serán los encargados, junto a la banda a caballo o fanfarria, de demostrar la destreza del trabajo militar y filosofía de los granaderos de Tarquí. Todos tenemos que recordar y vivir el 10 de agosto de 1809, en el que celebramos el día en que inició la libertad en América. ¡Libertad para los quiteños! ¡Alto ahí, terrores! Previamente a las 15 horas, inician los recorridos teatralizados al interior del Palacio de Carondelet, que se refieren a personajes y hechos de esta fecha histórica. ¡Soldado! ¡Matarla! ¡A sus órdenes, mi capitán! Quieren ver cómo terminan todos estos traidores. Les invitamos a que nos visiten el 10 de agosto en el Palacio de Carondelet, a partir de las 3 de la tarde, porque todos los quiteños llorarán a sus muertos. Queremos mostrar el inicio de la revolución, todos son antecedentes, la primera junta soberana, queremos mostrar la masacre y queremos rescatar mucho el papel del clero en la revolución y también rescatar a Carlos Montúfar. Pero a primera hora del 10 de agosto, también está prevista una agenda formal. A las 8 de la mañana, una entrega de ofrendas florales aquí al monumento de los próceres de la independencia en la Plaza Grande. A las 11 de la mañana, la entrega del premio Eugenio Espejo, que se ha venido realizando. Este año, la conmemoración se extenderá al viernes 12 y sábado 13 de agosto, días en los que se desarrollará una feria ciudadana denominada por Manaví y Esmeraldas. Somos tus manos, Ecuador. Son alrededor de 35 emprendimientos de diversas organizaciones y actores de la economía popular y solidaria que nos van a visitar y que van a estar exponiendo sus productos. Con estas y más actividades, se espera conmemorar los 207 años del primer grito de independencia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y vamos con una buena noticia para el turismo ecuatoriano. El Ministerio del Ambiente informó sobre la reapertura total del Parque Nacional Cotopaxi. De esta manera, se espera recibir a los visitantes a propósito del feriado del 12 de agosto. Veamos. Desde su cierre producto de la reactivación del volcán Cotopaxi, el turismo nacional como extranjero aguardaban con ansia la reapertura del Parque Nacional del mismo nombre. Este 4 de agosto, tras evaluarse todas las medidas de seguridad, se difundió para todo el mundo su reapertura. Hacer una invitación al mundo entero y obviamente a nuestros compatriotas a que visiten el parque, que lo cuiden, que lo disfruten. Todas las áreas están abiertas, se puede llegar ya hasta el refugio. Tan solo una actividad continuará restringida. Se trata del ascenso a la cumbre, ya que se están analizando los senderos más seguros. Identificando nuevas rutas de ascenso, ya que como ustedes entenderán, con el tema del volcán y la actividad volcánica, ciertas rutas fueron afectadas. Fuera de esto, las 33.400 hectáreas del parque están a disposición de los visitantes en horarios de atención de 8 de la mañana a 5 de la tarde con entrada gratuita. Considerando que también se puede hacer camping y disfrutar de atractivos como la cabalgata, recorridos por la laguna de Limpio Pungo y visitar el refugio José Rivas. Ahora hay una apertura, digamos que del 90% del parque. La Secretaría de Riesgos advirtió que se trata de una actividad completamente segura por el monitoreo que se tiene del volcán, el cual hoy tiene niveles de actividad comparados con los que registraba antes de su última reactivación. Los últimos meses mantiene niveles de actividades bajo, tanto a nivel interno como a nivel externo. Cabe resaltar que están dispuestos nueve puntos con alertas tempranas como este. Tiene un campo de cubre hasta 500 metros a la redonda en estos nueve puntos, entonces básicamente estamos cubiertos en todas las zonas donde los turistas y los guardaparques permanecen. El parque recibe al año 200.000 turistas y el Ministerio del Ramo aspira a impulsar más este atractivo con actividades deportivas. La vuelta al cotopaxi también ya está autorizada por el Ministerio del Ambiente. Son buenas noticias que permitirán nuevamente disfrutar de este contacto con la naturaleza a los pies de uno de los volcanes más bellos del planeta. César García, Ecuador TV. Y bien, son las 6 de la mañana, 36 minutos, una hora menos en Galápagos. Y cambiamos de tema, el Servicio Nacional de Contratación Pública anunció una nueva subasta corporativa de 300 medicamentos más para el mes de septiembre. Aquí tienen. 322 medicamentos fueron adjudicados en el proceso de subasta inversa que inició en enero y concluyó este mes. Así lo manifestó el director del Servicio de Contratación Pública, Santiago Vázquez. Significan ya para los ecuatorianos un ahorro de 320 millones de dólares para los siguientes dos años. Y destacó que los resultados han sido positivos. Por ello anunció una nueva subasta corporativa de 300 medicamentos adicionales para septiembre próximo. Por lo cual estamos esperando ciertas definiciones técnicas de ciertos medicamentos para poder empezar una nueva subasta que tendrá un presupuesto de 500 millones de dólares. Este jueves el titular de CERCOV entregó la documentación de este proceso a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para el análisis del comportamiento de las empresas que participaron. En 2015 el CERCOV denunció 25 procedimientos de contratación pública por más de 12 millones de dólares que están bajo investigación de la Superintendencia. Y fue también una de las razones para establecer un proceso de compra corporativa. Porque en la compra corporativa los controles que exige la plataforma tecnológica en la cual está desarrollado impide que accionistas relacionados fincan competencia tras un mismo medicamento. Cristian Ruiz, Intendente General de Control de Poder del Mercado, manifestó el avance en estas indagaciones. La Superintendencia ha realizado alrededor de 6 allanamientos y 29 inspecciones en lo que va este tiempo en relación a lo que es la subasta inversa. En este espacio además anunciaron el trabajo coordinado en la generación de plataformas virtuales que beneficien a pequeños y medianos empresarios ecuatorianos que son proveedores del Estado. Olga Velasco, Ecuador TV. El ministro de Educación visitó Manaví para socializar el proyecto de creación de 357 centros educativos y recorrer los terrenos donde se construirá la fábrica de paneles, material que se utilizará en estas construcciones. El Ministerio de Educación dio a conocer en Manaví el proyecto de unidades educativas del siglo XXI. El mismo que tiene como propósito entregar 357 planteles. Aumentamos al proyecto original lo que se conocen ahora comunidades educativas siglo XXI especiales, que son unidades educativas con capacidad de hasta 300 estudiantes, que serán ubicadas fundamentalmente en los sectores rurales de las tres provincias, Esmeraldas, Santo Domingo y Manaví. Más de 60 de estos establecimientos se harán en Manaví. La técnica de construcción ayudará a que estos sean cinco veces más baratos que las escuelas del milenio. La empresa china Rayway será quien construya 278 unidades educativas. Es una estructura de steel framing. Es un tipo de acero ligero. Por lo menos se puede garantizar el uso de 25 años. Esta misma empresa construirá en Rocafuerte una planta industrial donde se fabricarán los materiales a utilizar, generando con ello 720 plazas de empleo directos e indirectos. También para reactivar el factor económico porque habiendo esta fábrica va a haber trabajo aquí en el cantón Rocafuerte. Ecuador es el primer país en Latinoamérica en usar esta técnica de infraestructura educativa, en donde se beneficiarán 275 mil 100 estudiantes. 55 de estos planteles serán entregados en diciembre. Desde Rocafuerte, con imágenes de Elías González, Kerley García... Seguimos informando y bueno, era cuestión de tiempo para que Pokémon GO sea también noticia en Ecuador. Esta es una de las aplicaciones más usadas actualmente en varios países del mundo. El juego ya está disponible en nuestro país desde el pasado 3 de agosto. Por tanto, las autoridades de seguridad emiten recomendaciones para evitar accidentes registrados en otros lugares del planeta. Ponga atención. Disponible en Android e iOS, la aplicación Pokémon GO rompió récord de descargas a nivel mundial, alcanzando más de 75 millones de usuarios en todo el mundo. Y este 3 de agosto aterrizó en Sudamérica, en donde no pasa desapercibida. Y ya tiene muchos jugadores, como Alejandra y Esteban, quienes nos cuentan cómo funciona. Tú entras al juego y cuando ya está uno cerca, vibra. Este soy yo y mientras ya me mueva, este muñequito también se va a mover, así como que por todo. Y este es un mapa de Google Maps. Entonces, camina y aquí están los Pokémon GO que están cerca, aquí. El Pokémon GO es un juego de realidad aumentada, basado en una serie de televisión y videojuego, en el cual los peleadores utilizan sus pokebolas para atrapar a los monstruos y medirse en grandes batallas, lo cual se puede imitar con la aplicación. Van a los gimnasios a pelear y así a conquistar los gimnasios. Diferentes lugares, o sea, como que lugares medio importantes, monumentos, cosas así. La fiebre de este juego ha generado también accidentes, como caídas surgidas en busca de un Pokémon, accidentes de tránsito, robos e incluso una joven en Estados Unidos irrumpió en un programa en vivo sin siquiera darse cuenta. En Ecuador aún no se han registrado incidentes, pero desde el ECU 911 se sugiere mantenerse alerta. No busquen espacios que sean oscuros, porque nos vamos a poner en riesgo, vamos a ser propensos a que podamos ser víctimas de delitos. Si estamos caminando por las calles y cruzamos de forma repentina sin ver si vienen vehículos alrededor, vamos a hacer o vamos a causar un accidente de tránsito. No podemos ingresar a propiedad privada, eso es un delito. También hacen un llamado a los padres para que no se permita el abuso en las horas de juego a sus hijos. Enseñémosles a hacerlo, pero en situaciones controladas, dentro de una casa, dentro del patio de nosotros, siempre bajo nuestra supervisión. Otro dato al momento de usar la aplicación es que podría consumir rápidamente los megas de su celular, pues se calcula que en una hora podría gastar 9 megas, lo que en un mes, usándolo varias horas al día, representaría cerca de 700 megas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Consumir megas y consumir sobre todo tiempo, tiempo muy valioso que podría ser destinado en actividades más productivas. Bueno, vamos con otro tema. Como parte de las Olimpiadas de Río 2016, ONU Mujeres presentará el programa One Win Leads to Another. Un éxito lleva al otro, que tiene como objetivo incentivar a los jóvenes y en especial a las niñas y adolescentes a desarrollar habilidades de liderazgo mediante el deporte. El día de mañana, nuestra directora ejecutiva va a aportar la antorcha olímpica en Río de Janeiro, justo minutos antes de la inauguración de las Olimpiadas. Pero lo que es más importante es que tenemos un proyecto piloto que se llama Un Triunfo lleva al otro, que es con mujeres, jóvenes, adolescentes, y es para potenciar el liderazgo de las jóvenes a través del deporte. Lo que queremos es que este proyecto sea un proyecto que se pueda replicar a nivel mundial. Si bien las mujeres han desarrollado un gran potencial en el deporte en las distintas disciplinas, sin embargo, tenemos estudios que nos hablan que las mujeres, las adolescentes, desertan del deporte hasta un 49%. Y esto, bueno, es por distintas razones. Entonces, tenemos que asegurarnos en invertir más en las niñas atletas para que logremos en el 2020 50% de atletas en las próximas Olimpiadas. Hola, buenos días, papi. ¿Cómo está? Hola, mía. ¿Cómo amaneció? Muy bien. Acta para ir al trabajo. Ah, muy bien. Soy Victoria de Mera, soy de aquí de la Comuna La Gilce, Parroquia Cruzita, Cantón Puerto Viejo. Hola, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Hola, chicas. Hola. ¿Están preparadas para lo que vamos a planificar hoy de los proyectos? Cuando ocasionó el terremoto, como ya teníamos muchas capacitaciones, también teníamos capacitaciones de gestión de riesgo, nos fuimos encaminando. Están haciendo un trabajo de capacitación a través ONU Mujeres de Emprendimiento para un desarrollo y reconstrucción de las viviendas que han colapsado durante el terremoto del 16 de abril. Porque a veces necesitamos cualquier cosa, necesitamos un maestro, tenemos que pagarle a ese maestro, en cambio nosotros ya vamos a emprender ese trabajo y vamos a ayudar a otras personas. No tan solamente dependemos del hombre, sino que más que todo como mujeres aprendamos a ser conjunto con el hombre, a ser instrumentos. Y un equipo así es el que surge y que sabe hacer las cosas muy bien. Yo soy la mamá de Victoria, me llamo Maritza Zambrano. Me siento orgullosa de ver que mi hija tan joven se entrega a nuestra comunidad. Hola, Jorjito, ¿cómo estás? Hola, hola, Vicky, ¿cómo estás? Vamos, que la esperamos. Muy bien, ahí estoy. Nosotros como mujeres vamos haciendo un camino mejor para nuestra comunidad. Vamos con información fuera de nuestras fronteras en Brasil. La Comisión Especial del Senado que investiga los presuntos delitos contra la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, aprobó el informe del relator Antonio Anastasia, quien pidió su destitución y solicitó que sea sometida a juicio político. El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardoso, indicó que no existen elementos con validez suficiente para sustentar el impeachment. La última palabra la tendrá el Senado, en donde se necesita de una mayoría simple para enjuiciar a Dilma Rousseff. Se prevé que la sesión se realice a finales de agosto y podría durar entre tres y cinco días. Y ahora hablemos de Argentina. Un juez emitió una orden de detención en contra de Jebe de Bonafini. Así es, presidenta de la Organización de Madres de Plaza de Mayo, histórica, al no haberse presentado a declarar por la causa sueños compartidos. Esta orden provocó que miles de personas salgan a las calles a respaldarla. Bonafini dijo ser víctima de la mal llamada justicia del presidente Mauricio Macri. Miles de personas se movilizaron en Argentina en rechazo a la orden de detención emitida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi contra la presidenta de la Organización Madres de la Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, al no haberse presentado a declarar en el caso del programa Sueños Compartidos, en el que fue acusada por su puesto de desvío de fondos en el periodo 2008-2011. La manifestación rodeó la Casa Rosada y se concentró en la sede de las Madres de Mayo, donde alrededor de 1.500 personas impidieron el ingreso de la policía. Bonafini leyó una carta dirigida al magistrado en la que advirtió que no temía ser detenida. Luego habló ante sus simpatizantes y dijo ser víctima de la mal llamada justicia del gobierno de Mauricio Macri. Y no tenerles miedo, y vamos a seguir en esta posición incaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros. Ya demasiado hicieron en siete meses, así que Macri, pará la mano. Según fuentes judiciales, la orden de captura se debe a la supuesta rebeldía de Bonafini, quien se habría negado a comparecer dos veces consecutivas. Militantes de la organización Madres de la Plaza de Mayo aseguraron que esta persecución obedece a las protestas generadas por el incremento de los servicios básicos. Atacan a las Madres porque quieren atacar todos los símbolos, todos los símbolos que tienen que ver con el compromiso, con la lucha, con la historia. Mientras se realizaba este acto, el juez Martínez de Giorgi emitió una segunda orden de detención contra Ebe de Bonafini y prohibió su salida del país. Fanilara, Ecuador TV. Yo sé ni quién soy el triunfo, no me lo van a quitar. Porque esta vez vamos por más. Cuatro años de cómo esperar, Diego. Finalmente hoy, bueno, arrancan ya de manera formal los tan anhelados Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás, compañero? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias, Abraham. Un abrazo para ti, buenos días para todos. Bienvenidos a Los Deportes en Noticias 7. Lo que dice Abraham es cierto. Cada cuatro años se celebran los Juegos Olímpicos y en esta ocasión se lo realizarán por primera ocasión en Sudamérica. Río de Janeiro es la sede. Y por supuesto, la delegación ecuatoriana, integrada por la cifra histórica de 38 deportistas, se aprestan para todo esto, que significa el olimpismo, el deporte élite, el esfuerzo y el sacrificio. Eso que no es algo intangible, algo que hay que reconocerlo. Y como decía ayer el ministro del Deporte, Javier Enderica, el hecho de estar allí ya nos hace ganadores. Vamos a iniciar con Bayron Guamá, el ciclista que dentro de muy pocas horas estará participando dentro del ciclismo de ruta y es uno de los principales representantes, una de las principales cartas para poder subir al pódium. Bayron Guamá, en una entrevista especial y en un registro de todo lo que ha significado este sacrificio y por supuesto su preparación dentro de lo que significarán los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Bayron Guamá, en una entrevista especial. La motivación más grande es que desde niño me gustó la bicicleta y esa creo que es la motivación, el estar siempre en la bicicleta, el dejar ya a nivel profesional y el dejar muchas cosas a un lado de una persona normal. Creo que nosotros siempre el sacrificarnos en madrugar, salir a las 5 o 6 de la mañana a entrenar en la bicicleta, el hacer varias horas en esto, creo que eso es lo que nos inspira también a seguir mejorando y pues ahora representando a un país. El sacrificio, el sacrificar muchas cosas, eso creo que hace más débiles a otras personas que no se superan a ellos mismos y el dejar, como digo, a un lado muchas cosas que un joven normal puede hacer, de salir a una discoteca, de salir con sus amigos por ahí en la noche, eso creo que a nosotros nos hace más fuertes y nos hace salir del montón de los demás jóvenes. Desde que tengo mis niños creo que es mi inspiración, el de verlos, que ellos cuando corro aquí en Ecuador, que están ahí y un grito de ellos que vamos papi, eso para mí me motiva y me da muchas fuerzas. Y en una carrera internacional donde no están ellos creo que recuerdo eso, lo primero que se me viene a la mente cuando ya no puedo, recuerdo los gritos de mis hijos y eso me da más fuerzas para seguir. De los errores hemos aprendido muchísimo y como digo, tengo a mi familia sobre todo que está detrás mío, todo un país que siempre me está apoyando, eso es lo que me ha hecho más fuerte en estos últimos años y cuando terminé de correr en Londres, acabé la ruta y dije, no, tengo que llegar a otra Olimpiada y ahí sí hacer lo que en esta no pude y dejar todo atrás y en esta Olimpiada sí seguro que vamos a hacer bien las cosas. Ha habido unas dos ocasiones en que he dicho basta, recientemente hace un año fue donde ya dije no más, no sé si fue por esa competencia que no me fue tan bien y supuestamente pues estaba bien preparado y no me fue como quería. Creo que dije basta, pero igual como digo mi familia y todo un país con los mensajes de ellos me ayudaron y recapacité y estoy aquí. El hecho de haber llegado a donde estoy me marca como uno de los mejores, pues yo admiro mucho a corredores de trayectoria de antes como Pedro Rodríguez, el que ya no está ahora con nosotros, Juan Carlos Rosero, corredores que he seguido desde cuando yo era niño y ahora pues si los he superado es gracias a mi trabajo, el haber llegado a dos Olimpiadas, creo que eso da mucho de qué decir. Para mí hacer entre los 20 mejores corredores del mundo y en una Olimpiada sería lo máximo, pero sé de mis capacidades, condiciones, todo el sacrificio que estoy haciendo y sé que se voy a estar un poco más adelante. Esperemos que no tener ningún percance mecánico y sentirnos bien ese día, esperemos hacer bien las cosas ahí. Toda la gente que sufrió esto, que siga adelante, que Dios nos pone todas esas trabas para que nosotros seguiremos adelante y eso es como en todo. Creo que empezar de nuevo es difícil, pero mandarles muchas energías, que sigan trabajando, que no se dejen vencer. Creo que si se dejan vencer eso va a quedar ahí y nosotros no tenemos que dejarnos vencer por nada. Al contrario, seguir trabajando y demostrar a todo el mundo que de lo que somos capaces los ecuatorianos y todas las personas que sufrieron este terremoto, sabemos que van a salir adelante y de aquí en poco tiempo los vamos a ver muy bien y todos los ecuatorianos tenemos que apoyar para que todo salga nuevamente como era antes. Ecuador siempre con mucha fuerza. Éxitos para Guamá y para todos los deportistas ecuatorianos que inician desde hoy esta dura lucha por alcanzar una medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Nos quedamos en el tema porque ayer en el Ministerio del Deporte, acá en la capital de la República, se realizó un conversatorio del ministro Javier Enderica con varios representantes de medios de comunicación. Sus sensaciones en la previa de la competencia, las posibilidades de medalla que tiene la delegación ecuatoriana, las circunstancias en las que se ha desplegado el plan de alto rendimiento a pesar de la crisis económica por parte de esta cartera de Estado, entre otros temas que fueron encarados por parte del principal del Ministerio de este ramo. Todo esto a continuación en la siguiente ruta. La mañana del jueves 4 de agosto, el ministro del Deporte, Javier Enderica, mantuvo un conversatorio con los representantes de varios medios de comunicación, en el que develó sus sensaciones en la previa del inicio de las Olimpiadas de Río de Janeiro, donde la delegación ecuatoriana ha impuesto desde ya un récord. 38 deportistas participantes, por primera ocasión en la historia del Deporte Olímpico Nacional. El jefe de la cartera de Estado confía plenamente en que la presente edición de los Juegos Olímpicos Sudamericanos le permitan al país obtener nuevamente una o varias medallas olímpicas, gracias a la destacada preparación que han tenido los deportistas tricolores. Andrés Chocho, rankeado quinto en el mundo, quinto mejor deportista a nivel mundial. Si estamos hablando de este ranking quinto en el mundo, pues nos llena de expectativas. El ex nadador y múltiple campeona nacional y sudamericano, ahora al mando del Ministerio del Deporte, manifestó que a pesar de la crisis económica que ha obligado a varios ministerios a reducir sus presupuestos para este año, se ha cumplido en la mayor parte con las obligaciones que exigen los deportistas, que han formado parte del plan de alto rendimiento, en el que el país ha invertido más de 41 millones de dólares. Especificaciones técnicas a las diferentes ecuatorianas por deporte, son cosas que a la final nos ha tocado reestructurar con las necesidades de los diferentes deportistas para poder tener una muy buena base de datos de qué es lo que necesitan y tener verdaderas selecciones nacionales. Estefanía García, Lenín Preciado y Freddy Figueroa serán nuestros representantes en la disciplina de judo. En el caso de la manavita de 28 años, será la banderada de la delegación ecuatoriana finalmente. Esto porque Andrés Chocho en primera instancia fue designado, él no puede por sus entrenamientos de la última etapa previo a su competencia de los Juegos Olímpicos y tampoco Lenín Preciado porque prefiere descansar para lo que será su participación del fin de semana. Vamos a conocer cómo ha sido su carrera y por supuesto también a todas las expectativas que se generan en la previa de la participación de estos tres deportistas de una misma rama y con un mismo corazón. Estefanía García, Lenín Preciado y Freddy Figueroa son los judokas ecuatorianos que se aprestan a participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El machaleño de 22 años intervendrá en la categoría menor a 60 kilogramos. Competirá este sábado 6 de agosto y en el sorteo para establecer las llaves de su competencia se designó al próximo sábado a las 8 de la mañana frente a Ludovic Chamarte de Suiza. El machaleño consiguió su clasificación tras ganar la medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos, mientras que su rival alcanzó el pasaporte a Río tras ganar medalla de bronce en el campeonato europeo del 2015. Las expectativas son, en verdad, luchar hasta el final. Estos sueños que yo he tenido significan mucho para mí y en verdad tengo que lucharlos hasta el final. Cada segundo voy a dar lo mejor de mí y lucharé por esa medalla. Por su parte, la manavita de 28 años, Estefanía García, que participará en sus segundas olimpiadas en la categoría de 63 kilogramos y que ha sido elegida para ser la banderada tricolor en la ceremonia de inauguración, también fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto. Ella competirá el próximo martes 9 de agosto y tendrá como primera rival a Mamatama Bangaoura de Guinea. Bueno, estamos prácticamente en mantención de forma deportiva, hemos estado entrenando muy duro para este evento y las expectativas son muy grandes, vamos a dar todo de nosotros para llegar lo más lejos que podamos. Un saludo para Ecuador. Asimismo, el guayaquileño Freddy Figueroa, quien intervendrá en la categoría de más de 100 kilogramos y con sus cortos 21 años, competirá el próximo viernes 12 de agosto, rivalizando frente a Sung Min Kim de Corea del Sur. Todo depende del ánimo y más que todo de la preparación que hemos hecho y creo que va a salir muy bien, todo va a salir como Dios quiere y va a ser un buen resultado para Ecuador. A la delegación de Yudocas la acompañan los entrenadores Roberto Ibáñez y José Romero. No llenes de orgullo mirar sobre todo, más allá del sacrificio, esas ganas, esa motivación que tienen nuestros deportistas. Estaremos muy atentos sobre todo a la participación del en impreciado, carta importante para tratar de conseguir una medalla en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Habrá más aquí los deportes en esta primera parte. Un abrazo para ti. Buenos días. Un abrazo a Diego. Bueno, estamos optimistas, estamos seguros que vamos a conseguir medallas en esta cita de las Olimpiadas. Vamos a hacer una pausa al retorno. Viene Carlos Rabascal, se viene un debate interesante. No se aparten, ya regresamos. La base de la civilización europea, aquí en Sudamérica, dentro de la Cueva de los Tayos. Cada vez que nos acercamos a esta leyenda, de saber o no si es que hay seres en el inframundo, la adrenalina sube. ¿Listos? Vamos en busca de la leyenda de los seres del inframundo. No te pierdas, rodando Ecuador Leyendas. Este domingo a las 20 horas. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV. Somos todos. Este sábado 6 de agosto, no te pierdas el enlace Ciudadano 487. Entérate de las actividades del primer mandatario. Sábado a las 10 horas en Pujilí, provincia de Cotopaxi, Estadio Jaime Sumárraga. Ecuador TV. Somos todos. En alto está el que compra y el que vende. Bajo estamos los pacientes. ¿Cuál es la realidad y dinero que maneja la industria farmacéutica en Ecuador? Nos convencen de eso. ¿Por qué? Porque le interesa a alguien. Que creamos que esa marca es la única que le garantiza calidad. Porque entonces yo compro solo esa marca y eso genera negocios multimillonarios al dueño de ese producto. En un nuevo especial de Noticias 7, analizaremos las subastas inversas de compra de medicamentos y cómo el Estado garantiza su calidad. Medicamentos, mercancía o bien social. Este lunes, 22 horas. Ecuador TV. Somos todos. Se parte de la generación sin límite. Porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro Prepago Sin Límite, habla y mensajea ilimitadamente. Como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con 2 dólares tengo ilimitado por 2 días. Con 3 por 3 días. Y con mi paquete de 6, por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5 mil. Únete a Claro y vive sin límite. Porque Claro te da más. Tabaré Silva tendrá un duro reto. Recuperar la racha ganadora. Deportivo Cuenca frente a Sociedad Deportiva UCAS. Este viernes a partir de las 19 horas 30. Desde el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Solo por Ecuador TV. Somos fútbol. 206 países. 42 deportes. 42 deportes. 38 ecuatorianos. En busca del sueño olímpico. Río 2016. En el equipo. Bienvenidos a este día viernes 5 de agosto. Muy buenos días. Esto es Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Retomamos los debates. Tenemos a Juan Carlos Aldaz, secretario nacional de comunicación política de Alianza País. Y César Montúfar, director del movimiento de concertación. ¿Cuáles son las bases para poder debatir de cara a las elecciones del 2017 se habla de un pacto ético, se habla de la ausencia de un debate o de propuestas ideológicas, se hablan de acuerdos, pero se hablan de coincidencias ideológicas. Bueno, es lo que vamos a conversar el día de hoy. César Montúfar, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Aldaz, muchas gracias por haber aceptado a participar en este debate. Comienzo con César Montúfar, con la licencia de Juan Carlos Aldaz. César Montúfar, ¿hay acuerdos, coincidencias ideológicas dentro de los acuerdos que se están dando? Tú fuiste noticia en esta semana, o sí creo que fue en esta semana, si no me equivoco, ¿verdad? En esta semana, en cuanto a tu ingreso o tu adhesión a este grupo Unidos, ¿hay coincidencias ideológicas o se trata simplemente de un proyecto electoral? Bueno, hay muchas coincidencias ideológicas. Yo creo que el Ecuador está atravesando un momento de crisis muy aguda. Todos los indicadores económicos lo demuestran, el deterioro de los indicadores sociales igualmente lo demuestran. El quebrantamiento de las instituciones democráticas que hemos vivido en estos 10 años, evidentemente, hacen que estemos en condiciones y tengamos la obligación, los sectores democráticos del país, de agruparnos desde nuestros puntos de vista, desde nuestras trayectorias diferentes, desde nuestras diferentes posiciones, a partir de acuerdos mínimos. Y creo que esos acuerdos mínimos están en cómo resolver la crisis económica, no afectando a los más pobres, cómo reinstitucionalizar la democracia en el Ecuador, cómo lograr que los derechos humanos de los ecuatorianos verdaderamente se respeten. Creo que hay un espacio importante para que en el país podamos, diferentes sectores, pensar no en un proyecto únicamente para derrotar al correísmo en las próximas elecciones, sino para construir el país del futuro, el país que los ecuatorianos merecen. Gracias. César Motufa, vamos con Juan Carlos Aldaz. César menciona dos temas, resalta dos temas, me imagino que deben haber otros. Habla del tema de la crisis económica y habla de la necesidad de rescatar la institucionalidad en el país. Juan Carlos Aldaz. Muy buenos días a todos los televidentes. Y un saludo desde luego el día de hoy a los 196 años de provincialización de Esmeraldas y 20 de cantonización de su cabecera cantonal. Bueno, el discurso en este caso de toda la oposición ha sido resaltando la crisis. O sea, ese revés económico que ha tenido no solo el Ecuador, sino también todo el mundo y especialmente en América Latina también se siente viendo más allá de las fronteras. Excepto que muchas de las veces solo se mide cuando van a comprar en las fronteras los ecuatorianos, tanto en la del sur como la del norte, y se cree que en el otro lado está mejor y que solo es cuestión del Ecuador. Hay que ver una cosa también con respecto a esto, ¿no? Es que es una adversidad que ha sido por el no ingreso de más de 7 mil millones de dólares producto de la caída del precio del petróleo. Y así lo hemos manejado de mejor manera la economía. O sea, ha sido un manejo bastante inteligente de la economía que no se ha dado en hacer medidas como fueron los pinchazos, como fueron el alza de gasolina, el alza del gas, etcétera, etcétera, como lo hacen y lo harán los gobiernos neoliberales. ¿Y en cuanto al tema de la institucionalidad? Bueno, ahí es también... hay que recordar una cosa. Estas unidades a mí, redundando un poco, me recuerda a lo que fue el famoso Frente de Reconstrucción Nacional, que ahí es donde están bastantes unidades, ¿no? Para aquellos de esas generaciones que no lo vivieron, estamos hablando del 1984 a 1988, en el 84 se formó el Frente de Reconstrucción Nacional, para salvar o reinstitucionalizar al país. Estamos aquí planteándonos y estamos viendo dos modelos de Estado. En este caso, nosotros creemos que reinstitucionalizamos ese Estado que estaba destruido. Gracias, Juan Carlos. Voy de nuevo donde César Montúfar. Juan Carlos Aldaz dice la crisis no es local, no es solo ecuatoriana. Esto es un coletazo de una crisis mundial, regional. Pone ejemplo a Colombia. De efecto, en Colombia se incrementó el desempleo, se redujo el poder adquisitivo de los colombianos, pero daría la impresión que se, interpretando a Juan Carlos, se construye una percepción de que la crisis por el mal manejo de la economía aquí en el Ecuador. Bueno, yo creo que evidentemente hay un deterioro económico en todo el mundo, sobre todo en los países vendedores de materias primas, especialmente petróleo, pero el problema es por qué a los ecuatorianos y al Ecuador le afecta más. Por qué países como Colombia, como México, que igualmente dependen en gran medida su economía del petróleo, no tienen los niveles de decrecimiento que tiene el Ecuador. Yo creo que la crisis ecuatoriana es mucho más seria, es mucho más grave. No únicamente tiene que ver con el precio del petróleo o la revalorización del dólar, que es otro factor internacional, sino tiene que ver fundamentalmente con el deterioro profundo que ha tenido la industria y el agro en el país. Si uno mira el impacto que tiene sobre el empleo, yo creo que en este momento el principal problema que tienen los ecuatorianos es el empleo. Cuando Alianza País tomó el poder en el año 2006, el empleo abierto era de 5.0%, hoy bordea el 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este periodo de bonanza, más de 300 mil millones de dólares que ingresaron y que fueron gastados en este tiempo, no sirvieron para cambiar la estructura productiva del país. Y creo que eso tiene un impacto, además, en todos los indicadores sociales. La pobreza había descendido desde principios de 2000 hasta el año pasado, que comienza nuevamente a crecer y otra vez está en el 27, 28%. El índice de desigualdad, algo que tanto pondera Alianza País, que bajó un punto en estos 10 años, ha vuelto a subir. Entonces, creo que el Ecuador está en una crisis, no solamente económica. No hay que ver únicamente los indicadores económicos, sino también los indicadores sociales. Basado en eso, me reservo una pregunta por ese tema que me parece interesante. Voy a ir con Juan Carlos Aldaz para que pueda responder y después vuelvo con la pregunta a César Montúfaro. Bueno, hay que ver los países que en este momento se están nombrando aquí. Esos países también no han tenido la inversión social que ha tenido el Ecuador. Son modelos muy diferentes a lo que es el modelo ecuatoriano. Es un modelo que cuando se ve en los países, como en este caso de Colombia, tiene un 80% de devaluación, o sea, de su moneda. La inversión social en estos países sería de medirle con la inversión social que tiene el Ecuador. Además de eso, siempre nos están diciendo que es un modelo que está terminado, que es un modelo que nos sirve. No es así. Aquí hay que también tener una percepción. A veces tenemos mucha ceguera en no querer ver los avances sociales que han habido. Hay que ver que hay más de 1.200.000 niños matriculados. Eso significa el 80% de la educación, que el 80% de la educación está en lo fiscal. Hay que ver también los avances con respecto a lo que ha sido la reinstitucionalización del Estado. Ojo, el Estado en el neoliberalismo se lo destruyó. Hubo mucha privatización. Esto en nosotros lo hemos retomado. Y en esto también cuando me dicen, y yo sé que César es muy estudioso con respecto a lo que es el Estado, este es un Estado que lo hemos rescatado. Es un Estado que lo hemos reinstitucionalizado. Ok, gracias, Juan Carlos. Voy a donde César Montúfar. César, tú hablaste del cambio estructural dentro de la economía y hablaste que la crisis económica no solo es producto de la disminución del perecido del petróleo. Pero yo quiero agregar aquí una inquietud y me van a perdonar lo crudo que voy a hacer, pero estos son los datos que nos ha proporcionado el SRI. 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Eso no es del Estado, eso es del sector privado. Es decir, 30.000 millones significaban el 60 y pico por ciento del PIB al 2006 y representan más o menos el 33 por ciento al 2015. Entonces aquí tenemos un problema de seguir siendo un país dependiente del petróleo en términos de la dinamización de la economía, pero también tenemos otro problema. La gente no confía en el Ecuador. Es decir, no creemos en nuestro propio país. Porque 30.000 millones de dólares es demasiada plata y que pudo haber apalancado el crecimiento, el desarrollo y no hubiéramos tenido estos problemas. César Montúfar, ¿cómo corregirlo? Mira, ¿cómo corregirlo? Estableciendo políticas claras, estableciendo seguridad jurídica, estableciendo un Estado que no sobre regula el sector privado, un Estado que facilite la inversión y el crecimiento. Te puedo interrumpir, César, en ese momentito para que continúes. Pero ese tema de la seguridad jurídica, yo lo vengo escuchando desde la época del 79. Por supuesto, por supuesto que sí. Con Roldós, con Febrez Cordero, con Hurtado, con Borja. Es decir, parece que es un comportamiento cultural inadecuado. A mí me parece muy mal que la gente saque sus recursos hacia los paraísos fiscales, pero siendo político y haciéndome responsable de esa postura, diría que es el Estado el que tiene que crear las condiciones para que eso no pase. Entonces, me parece que es importante aquí mirar exactamente cuál ha sido el resultado de 10 años de política pública en que el gobierno ha tenido las mejores condiciones para transformar el país. Nunca, nunca en la historia republicana del Ecuador hemos tenido un Estado, una situación o condiciones tan favorables. Un liderazgo con gran apoyo popular, liderazgo del presidente Correa durante estos 10 años. Una bonanza económica impresionante, superior a todo lo que recibieron los demás gobiernos desde la era democrática. Tercero, concentración del poder en manos de una sola persona, del presidente de la República. Y además de eso, una oposición debilitada. Y tenemos como resultado un país que no se ha transformado. Tenemos como resultado que muchos ecuatorianos deciden sacar sus recursos hacia afuera. Tenemos como resultado que el desempleo es mayor. Tenemos como resultado que ahora la pobreza comienza a crecer. Tenemos como resultado que la industria, el sector privado, la agricultura, está en una situación crítica. Entonces, uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, tenemos como resultado un Estado endeudado casi en el 50% del PIB. Entonces, ¿qué pasó? Yo no quiero aquí echar la culpa a las personas, porque no me parece que sea justo. Hay que decir, aquí el problema es el del modelo. Es un modelo fracasado, es un modelo que no sirve. Eso es lo que hay que cambiar, entonces, porque a un Estado se lo mide por los resultados. Gracias. Solamente una acotación. Yo no sé si sean muchos los de 30 mil millones de dólares fuera. Muchísimos, por supuesto. No, mucho dinero sí. Muchas personas con los 30 mil millones afuera, no creo. Vamos a donde, Juan Carlos Aldaz, para que pueda responder. Dos cosas puntuales. La una, 2014 y 2015 se sacan 3 mil 379 millones de dólares. Eso, 3 mil 379 millones de dólares se sacan los paraísos fiscales el 2014 y el 2015 que hubiera servido para lo que es la reconstrucción, en este caso el terremoto. Ahora, pero si es el modelo que dice que es la falta de seguridad jurídica, que este gobierno no generó la confianza y que el modelo está fallando. A eso es lo que me iba. El modelo fracasado, yo acepto que diga que es un modelo fracasado, pero para aquellos que lo sostienen. Sí, que es un modelo fracasado, porque ya no es ese estado donde hacían sus trapacías, donde fueron los dueños de la gestión estatal, donde la gente se cansó de ese modelo privatizador, donde ese modelo, yo recuerdo, o sea, como, como, aquí lo digamos, como un ser humano común y corriente, cuando tuve un problema en este dedo que casi me vuelo. Me fue al hospital Eugenio Espejo, me tocó comprar gasas, el hilo este de coser, ¿sí? Me tocó comprar hasta los antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de modelo es el que extrañé. Este sí es fracasado para aquellos que lo plantean que es fracasado. Tienen toda la razón, porque no han estado estos 10 años, que han sido unos 10 años de la década ganada, ¿sí? Haciendo toda su trapacía y todas sus políticas que fueron de pauperizadores. Pero entremos a temas puntuales, señores. Yo los invito a que entremos a temas puntuales, porque lo que hemos hecho hasta ahora es hacer una especie de diagnósticos y las palabras, como dice la novela, se las lleva el viento. Pero, a ver, se plantea cambios estructurales, o por un lado, y por otro lado se plantea el fortalecimiento del modelo. Lo cierto es que tenemos una economía dolarizada y que sea culpa de uno, culpa de otro, culpa de todos, hay una coyuntura a la cual tenemos que enfrentar y corregir. Y en una economía dolarizada tenemos que fortalecer el sector interno, sector industrial y sector agropecuario, fundamentalmente, para poder generar divisas vía exportaciones con valor agregado que ingresen al país. ¿Cómo vamos a incentivar al sector industrial y al sector agropecuario para que no solamente genere divisas, sino que también genere empleo? Vamos a los hechos concretos, porque vale la pena partir de lo que tú dices. En estos 10 años, el porcentaje de la participación del PIB, de la industria y de la agricultura han descendido. Es decir, tenemos una industria debilitada y una agricultura en una tremenda crisis. Es decir, que el tal cambio de la matriz productiva solamente ha sido un discurso. Eso en primer lugar. Segundo lugar, la estructura de empleo en el Ecuador sigue siendo la misma. La mayoría de ecuatorianos tienen que crearse sus propias fuentes de trabajo. 53% antes, 56% ahora son subempleados. Hay personas que tienen que crearse su fuente de trabajo y el desempleo ha crecido. Entonces, uno dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tenemos que fortalecer al sector privado que ha sido debilido. ¿Cómo? A través de políticas claras para promover la pequeña y mediana empresa. Cuando hablo de sector privado, no estoy diciendo los grandes empresarios, Juan Carlos. Estoy hablando de los pequeños y los medianos, que son los que más empleo generan. Para eso hay que establecer líneas de crédito. Para eso hay que establecer un ambiente tributario. Mira, ¿cuántas veces han cambiado los tributos en estos últimos años? Eso crea un caos, no genera certidumbre, no genera confianza. Hay que establecer claramente un Estado que no sobre-regule, que no persiga a los emprendedores con el Ministerio de Relaciones Laborales, con el IES, con todos los institutos estatales. Entonces, si uno crea un Estado, unas políticas públicas que promuevan la inversión privada, que fortalezcan a los pequeños y mediados productores del campo y la ciudad, en la industria y en la agricultura, entonces vamos a tener posibilidades de firmar empleo de calidad. Gracias, César Montufar, Juan Carlos Aldaz. Pues comencemos con una cosa que se está en este momento repitiendo a cada momento y también le oigo a César. De acuerdo a lo que es el INEG, y el INEG tiene buenas herramientas para medir lo que son el desempleo y el subempleo. Y nosotros tenemos al momento 5.3% de desempleo y 16.3% de subempleo. No es tal que los 60 y más por ciento de desempleo, sino hay que remitirse también a fuentes que son muy creíbles. En el 2015 tuvimos el 4.77% y quiero hacer una comparación con los gobiernos que ahora se están uniendo, hacen unidades, etcétera, etcétera. Acuérdense que en la crisis del 98-99 llegamos a un 14.4% de lo que es el desempleo, que fue, llamémosle, una crisis, esa sí fue una crisis en que expulsó a millones de ecuatorianos en eso. Y regresando a lo que es eso, a incentivo de lo que es el desarrollo, del cambio de la matriz productiva, sí, hay que incentivar el desarrollo de los bienes de capital. Pero lo que estamos diciendo aquí, con tanto dinero que ha salido, que se ha fugado de este país, producto del trabajo de ese país, también invitamos a los empresarios nacionales, a los que se juegan, a las alianzas público-privadas para incentivar ese desarrollo. Gracias. A ver, César, tú mencionaste, diciendo, tenemos que fortalecer la pequeña industria, no voy a hablar de la grande. Pequeña y mediana. De mediana, perdón, tenemos que fortalecer la pequeña y la mediana, es decir, dijiste, no estoy hablando ni de la mediana ni de la grande, ¿verdad? O de la grande, fundamentalmente. Pero, y dijiste, lo que pasa es que aquí el tema del subempleo es fuerte, pero, ¿cómo transformar dentro de la matriz de la economía ecuatoriana, emprendimientos asociativos comunitarios que generan encadenamiento productivo y cadena de valor? Porque ahí también eso es fundamental, porque en ningún país del mundo habrá la oferta suficiente para absorber la demanda laboral, es decir, por tanto, hay que generar algún tipo de actividades distintas y los emprendimientos son necesarios, pero los emprendimientos que generen economía de escala, emprendimientos asociativos, comunitarios, regionales, territoriales, que caen. ¿Cómo incentivar aquello, señores? Y termino con esa antecedencia para plantearles algo. No es momento ya hablar en serio de un régimen laboral diferenciado para las pequeñas empresas, para estos emprendimientos asociativos, porque la estructura de costos en Ecuador es caro, y eso lo sabemos desde la dolarización. César Montúfar, Juan Carlos Aldaz. A ver, sí, yo me olvidé de hablar no solamente del sector privado, mediano y pequeño, sino también del sector de la economía social y solidaria, que creo que es tan importante igualmente, porque son los tres sectores los que tienen que convertirse en el motor de la economía. Y creo que en el tema de la reforma laboral, precisamente hay que crear condiciones para que esos pequeños emprendimientos puedan bajar los costos y bajar esa carga de regulación que tienen frente a la posibilidad de generar empleo. ¿Diferenciación en el régimen laboral? Habría que pensarlo. Lo que tocabas de decir me parece una idea interesante, me parece que habría que reflexionar, en este momento no podría yo adelantar una opinión, pero me parece una idea interesante. Pero no solamente eso, porque también, como dije hace un momento, eso tiene que ver con el régimen tributario, y tiene que ver con todo el ambiente de sobre regulación que el Estado ha creado en los últimos años. Si tú hablas con un pequeño o mediano empresario, con un microempresario, te va a decir, ahí me cae todos los días el SRI, me cae en el Ministerio de Relaciones Laborales, me cae en el municipio, me caen todos. Entonces, casi emprender un negocio, generar fuentes de trabajo en el Ecuador, se convierte en una actividad en que quienes generan, quienes arriesgan, tú hablaste hace un momento de arriesgar, me parece muy bien, Juan Carlos, se sienten perseguidos, se sienten acosados por el Estado, no solamente el Estado central, sino los gobiernos descentralizados autónomos. Pero entonces, lo que hay que generar es un ambiente positivo para que la gente quiera invertir, pueda invertir. Juan Carlos, gracias. Una de las inversiones más grandes que se hace en el país, y eso también para el cambio de la matriz productiva, para la concepción de lo que serán los nuevos emprendimientos, de lo que serán la pequeña y mediana industria, en que no se conviertan solo en negocios pasajeros, sino en verdaderas empresas, sostenibles, porque aquí hemos sido campeones, de acuerdo a las políticas antes de este gobierno, en que todo lo hacíamos negocio y no empresa. Y para eso también es una de las cuestiones fundamentales que hay que ver, todo lo que es la inversión en educación, ahí es donde se construye también el conocimiento para lo que es cualquier tipo de emprendimiento, ¿sí? Y además de eso, tenemos que estar conscientes de una cosa, que mientras se sigan sacando, dineros a los paraísos fiscales, dineros que han sido trabajados por los ecuatorianos, dineros que han sido producidos por los ecuatorianos, y sacar de estos paraísos fiscales, vamos a tener también un cierto límite. Y que se lo diga, y querer posicionar que Estado regulador, Estado que cobra demasiados impuestos, solo hay que ver los impuestos de los países vecinos o los más cercanos, para ver si es que este cobra demasiados impuestos. Juan Carlos Aldaz acaba de agregar el tema de la educación, el tema de la sociedad, el conocimiento, etcétera, etcétera. Hay una propuesta de Guillermo Lazo de eliminar el CNSID, ¿cuál es tu posición? Estoy en desacuerdo con eso. Me parece que el tema educativo es bien importante, pero si uno mira, y hay que reconocer un incremento de la inversión social en el país en los últimos años, y sobre todo inversión educativa. Pero si uno mira qué indicadores han aumentado, qué indicadores han mejorado, porque hay que mirar los resultados. El único indicador que ha mejorado es el de la matrícula a nivel de la educación básica, que subió del 93. ¿Te refieres a la educación pública? Sí, a la educación pública. O sea, la matrícula en la educación básica, pública y privada, y los demás sistemas. De 93 a 96. De ahí no tienes mejoras en otros ámbitos. Yo no estoy diciendo que hay que gastar menos. Lo que estoy diciendo es que hay que mirar los resultados. Si tú ves el sistema universitario, y Juan Carlos fue mi alumno de la Universidad Andina, está destruido. El sistema de educación superior está destruido, Juan Carlos. Se invirtieron. Como lo que regiría. Se está invirtiendo. El Estado apostó a invertir en cuatro universidades, a gastar una cantidad de plata. Mira, yachay, lo que significa. Tan pocos estudiantes con semejante inversión. Entonces yo creo que, en realidad, una reforma integral del sistema educativo, una reforma en la ley de educación básica y multicultural, una reforma de la ley de educación superior es absolutamente necesaria. Porque estoy de acuerdo con Juan Carlos en el sentido de que uno tiene que invertir en educación. El tema es cómo hacerlo. Porque una cosa es focalizar una opinión y otra cosa es cómo corregir lo que estoy a partir de la opinión. Porque el problema no es solamente cantidad de recursos, sino cómo se gastan esos recursos. Por ejemplo, en el tema de educación superior, en vez de gastar en esas cuatro mega universidades, se debe a fortalecer el sistema que existe. Ok, gracias César, Juan Carlos Aldaz. Bueno, con un punto de aclaración. Fui alumno de la Universidad Andina, pero no fui alumno de César. Ah, bueno. Yo te diría como alumno mía. Ah, ya, no fui tu alumno. Qué bueno, qué bueno. Bueno en eso. A ver, cuando nosotros estamos hablando de lo que es la inversión en educación, por lo menos César ya reconoció un hito. Reconozca, no sean ciegos del alma. Y lo voy a decir así mismo con el mayor de los respetos. Aquí en el Ecuador, la academia está tan divorciada de la realidad de lo que sucede afuera, ¿sí? Y eso lo he comprobado hasta cuando fui alumno, ¿sí? En la Andina. Yo lo comprobaba porque trabajaba en ese momento para la región amazónica ecuatoriana y no había una conexión de lo que estaba siguiendo con lo que quería hacer en la región amazónica. Y yo no digo, ojo, está haciendo una crítica constructiva con respecto a que la academia debe articularse mejor con la realidad, con lo que es el desarrollo. Y con las acciones. Entonces cuando se ve mucho desde la academia, ¿sí? Cuando se ve mucho de la academia a veces no se ve bien los detalles que se están dando. Ya están reconociendo por lo menos una. Reconozcamos, no seamos ciegos del alma. Ha habido mejor inversión en social, mejor inversión en infraestructura. Por eso estamos, y retomo, planteando el pacto ético, que desde luego es para eso, ese pacto ético para que podamos seguir reinvirtiendo en este país de eso. Y que no salga a esos paraísos fiscales donde César en este momento está en unidad, en esa unidad, donde fueron los que votaron en contra de lo que es la ley de solidaridad para la reconstrucción, en este caso de Manaví y Esmeraldas. Y también hay muchos personajes que tienen en los paraísos fiscales sus capitales. ¿Pacto ético? ¿Usted se acuerda con el pacto ético? Yo firmaría el pacto ético con una pequeña condición. ¿Cuál es esa pequeña condición? Que Alianza País o el bloque de Alianza País destituye al fiscal que tiene una empresa en un paraíso fiscal. Y eso no es un problema solamente si es que no fuera él el fiscal, por lo tanto, quien debe llevar adelante las investigaciones para determinar que todas esas personas ecuatorianas que tienen dinero en los paraísos fiscales no están cometiendo actos ilícitos. ¿Tú estás de acuerdo que un candidato tenga dinero en el paraíso fiscal y un candidato a la presidencia de la República? Puede tener si es que es legal, porque está teniendo dinero... Es legal, obviamente. Claro. Pero aquí hay un problema de fondo, que es un problema de Estado. Y es que el fiscal general de la Nación tiene una empresa en un paraíso fiscal. Y es él el que tiene que conducir las investigaciones. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo nos pueden decir a nosotros, firmen un pacto ético, si ustedes están manteniendo un fiscal que es quien representa al Estado ecuatoriano, que ha incurrido en el mismo... Puntualizado el tema de Juan Carlos Aldaz, puntualizado el tema de Juan Carlos Aldaz. Yo creo que el fiscal, lo ha demostrado y yo no lo voy a defender al fiscal, el fiscal se defiende muy solo, estamos diciendo lo siguiente en el pacto ético, que además, eso quiero que sepa la teleaudiencia, ¿no? Nosotros ya vamos por más, ya estamos en las 24 provincias rapidísimo del país, hemos hecho los encuentros para la firma de los pactos éticos. Vamos con más de 640 partidos y movimientos políticas y organizaciones sociales para la firma de eso que le entregaremos. Gracias, Juan Carlos Aldaz. Y ya termino rapidito, en 30 segundos. ¿Qué hace que César Montúfar vaya, esté primero con conversaciones con Guillermo Lazo, o estuvo en algún momento con Guillermo Lazo, y ahora cambie a Unidos, donde Jaime Neor? La unidad, no Unidos. Unidos es un grupo que apoya Alianza País. La unidad, la convergencia democrática por la unidad. Nosotros fuimos de parte de Compromiso Ecuador, fundadores de Compromiso Ecuador junto a Creo, para ponernos a las enmiendas constitucionales y promover la consulta popular. Ese fue el objetivo. Tú sabes, en la consulta popular era la misma que promueven las PAMES, pero a nosotros no nos fue bien, a nosotros no nos dieron los formularios. Fuimos muy claros. Compromiso Ecuador no era una plataforma electoral, únicamente ni sus propósitos. Dijimos que además no había ningún acuerdo electoral de por medio. Eso lo dijimos tanto Guillermo Lazo como yo. Terminado el proceso de las enmiendas constitucionales, Compromiso Ecuador deja de ya tener razón de ser, y por eso nos hemos separado. La unidad, que es un poco lo que dijo Juan Carlos hace un momento, no es el Frente de Reconstrucción Nacional, es la convergencia, la articulación de organizaciones políticas. Es algo más bien parecido a la concertación chilena. Nosotros nos llamamos concertación. Varios organizaciones del centro derecha, centro izquierda, que sobre la base de un acuerdo mínimo proponen un proyecto para el país. Y termino contigo, Juan Carlos Andrés. Esas famosas unidades que se están dando son las unidades que les unen contra la revolución ciudadana y el anticorreísmo, que es como le llaman el anticorreísmo. Pero hay una cuestión, nosotros estamos trabajando en nuestro plan de gobierno 2017-2021, que este primero de octubre lo entregaremos al país conjuntamente con nuestro binomio, que es nuestra quinta convención nacional. El primero de octubre se conoce el binomio. Y el plan de gobierno 2017-2021, las famosas unidades, César. ¿Dónde están los programas de gobierno? Y no digo individuales, de acuerdo a cada uno de los elementos que están ahí, que pueden haber algunos planes de gobierno. Pero hasta ahora no se discute sobre lo que se va a hacer del país, lo que estamos discutiendo aquí. Sino que más bien es cómo desarmamos al correísmo y a la revolución ciudadana. Y no hay narices más allá para ver lo que está sucediendo en el país. Señoras, muchas gracias. La prueba es que se puede debatir. Ustedes están acá, son con pensamiento completamente distinto, se puede debatir con altura, con respeto. Ahora hay que comenzar a profundizar en el cómo corregir cosas. Solo un asunto, nosotros tenemos un plan de gobierno y una visión global del país. Gracias, César. Y ha dicho que individualmente no, si no... Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, excelente fin de semana y apoyar a nuestros atletas en Río de Janeiro. Un fuerte abrazo. En agosto, disfruta el mejor verano por la pantalla de Ecuador TV. No querrás despegarte de tu pantalla. Ecuador TV te trae la mejor programación. El terremoto del 16 de abril fue una dura prueba para todos. Para Seguro Sucre, significó el desafío más grande de su historia. La aseguradora envió a la zona de desastre a más de 200 profesionales para apoyar a miles de familias de Manaví y Esmeraldas con la liquidación oportuna de sus siniestros. Hasta julio se ha cumplido con el pago de más del 90% de los reclamos presentados y seguimos cumpliendo. Se han entregado más de 60 millones de dólares, demostrando así que es la aseguradora más sólida del Ecuador. 100 días después del terremoto, más de 7 mil familias reconstruyen sus viviendas. Seguimos comprometidos con la reconstrucción. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Desde Uruguay, el expresidente José Mujica se sienta con Javier Lazo en un diálogo abierto sobre política internacional y su paso por la presidencia en un programa especial de Palabra Suelta. La propia evolución capitalista ha generado un freno contacionista. Miércoles 10 de agosto a las 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Se parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro Prepago Sin Límite, habla y mensajea ilimitadamente. Como siempre lo soñaste. Además, incluyen megas gratis para que pases conectado. Con 2 dólares tengo ilimitado por 2 días. Con 3 por 3 días. Y con mi paquete de 6, por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5 mil. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. Tener estos espacios, estos escenarios, no solo para los eventos de índole deportiva, sino artísticos, culturales, académicos, educativos, para la ciudadanía carchense, pues es importantísimo poder contar con escenarios como estos. Contar con un espacio dedicado al desarrollo cultural impulsa a una sociedad al progreso. La restauración del Teatro Lemarí se alcanzó gracias al trabajo conjunto entre el GAD Municipal de Tulcán y el Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del Banco de Desarrollo. Banco de Desarrollo del Ecuador. Financiamos obras para cambiar la vida de la gente. Patria para todos. No se pierde el próximo sábado la lucha de ser uno mismo. Una misma. Uno, ninguno, cien mil. En Palabra Amazonas. Este sábado, 14 horas 30. ¡Gracias! Es un placer mantenerlos informados. Bienvenidos a este El Informativo de la Televisión Pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Arrancamos con titulares. El Gobierno propone que funcionarios públicos y futuras autoridades de elección popular retornen sus inversiones en paraísos fiscales. Dirigentes de estudiantiles secundarios y de las universidades piden a las autoridades de las universidades privadas que transparenten las cuentas institucionales. El presidente del Consejo de Educación Superior planteó una reunión con los posibles candidatos al rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar con el objetivo de llegar a consensos. A las 7 de la mañana, 39 minutos. Empezamos mediante una consulta popular. El Gobierno propone que funcionarios públicos y futuras autoridades de elección popular retornen sus inversiones en paraísos fiscales. Veamos. El pasado 14 de julio, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, entregó el contenido de la propuesta y la pregunta a la Corte Constitucional. La lucha del Gobierno contra los paraísos fiscales viene desde el 2007. No quiero que ese tema se confunda con coyunturas de carácter político. La pregunta planteada por el Ejecutivo es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Lo que estamos proponiendo es que se prohíba a los funcionarios públicos tener dinero o bienes en los paraísos fiscales, dando un plazo de un año para que las personas que tengan bienes en paraísos fiscales los retornen. Desde su presentación, la Corte tendría 20 días hábiles para pronunciarse. La Corte Constitucional tiene que validar la pregunta para que no sea inductiva ni engañosa. Según publicaciones de prensa y basados en declaraciones de la secretaria de la Política, Paola Pavón, el máximo organismo de control constitucional ya habría admitido a trámite dicho pedido. En el Consejo Nacional Electoral, mientras tanto, se encuentran también a la espera de que se cumplan las formalidades de ley para dar paso a la consulta popular que se efectuaría el 19 de febrero de 2017, mismo día de las elecciones presidenciales y legislativas. El Ejecutivo tiene que emitir un decreto ejecutivo porque esa es otra legitimidad de origen, no son las firmas, esta es capacidad directa del propio presidente de la República y si es que eso se da, el Consejo tiene que organizar el proceso electoral. Pero eso, insisto nuevamente, todavía no se cumplen los pasos previos. Otro tema de consultados aseguran que actores políticos de oposición mantienen un discurso crítico al gobierno, pero pese a esto no plantean propuestas concretas de cambio de lo que ellos consideran negativo del actual régimen. Ya han fracasado y han causado el desastre de la economía ecuatoriana. No señor, nosotros estamos tras el cambio con un proyecto serio, serio. Para la editorialista y politóloga Lucrecia Maldonado, discursos como estos son comunes en los últimos días, ya que la oposición tan solo se dedica a criticar al gobierno sin una oferta de cambio concreta. Y nadie sabe, al menos yo no he recibido en toda la información que he escuchado y he visto en qué va a consistir ese cambio, ¿no? Si la mejoría vuelve a ser para las minorías más pudientes, entonces igual yo creo que estamos retrocediendo. Opinión con la que coincide el también analista político, Edgar Allan García, quien además comenta que a vísperas de las elecciones presidenciales lo único que buscan es captar votos. La oposición es una mezcla de oportunismo con un deseo de venganza, de revancha, por estos 10 años prácticamente en los que no han tenido acceso a lo grueso del queso económico como ellos estaban acostumbrados. Por su parte, el experto español Fernando Casado afirma que estos actores políticos dejan en el aire propuestas y argumentos sobre la política internacional o cómo reestructurar las políticas públicas. Dice que simplemente hacen oposición por ser detractores. No se basan en la racionalidad, sino que se basan más bien en la emotividad, ¿no? Y explica que es importante acudir a la memoria histórica de nuestro país. Habrá que ahondar en el pasado de esos políticos, el origen de esos políticos y realmente los intereses a los que han respondido tradicionalmente. En este punto, Lucrecia Maldonado recuerda cómo algunos políticos que llegaron al poder actuaron de manera similar. Con Lucio Gutiérrez, que no fue solamente el discurso, sino incluso el de ponerse una posición como de izquierda hasta ganar y luego dar un viraje total hacia la derecha, ¿no? Los expertos coinciden en que este es un modelo de discurso emotivo que lo único que pretende es venderse electoralmente. Olga Velasco, Ecuador TV. Vamos con otro tema. El presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez, planteó una reunión con los posibles candidatos al rectorado de la Universidad Andina, Simón Bolívar, con el objetivo de llegar a consensos. Desde el SES se aclara que el proceso de selección incluye una consulta previa y no una votación directa como se pretendería por parte del centro académico. El pasado 9 de junio, el entonces rector interino de la Universidad Andina, Jaime Brail, se reunió con el presidente del Consejo Superior de dicho centro, Luis Fernando Duque. En esta cita se estableció el 30 de julio como plazo definitivo para designar al rector titular. Inclusive, según palabras del propio Brail, en el encuentro también se determinó el mecanismo de elección. Y que esta consulta definitivamente sea el mecanismo para que la designación final del rector se produzca respetando nuestro criterio democrático y nuestra autonomía. Es decir, sistema establecido en los estatutos de la propia universidad. Pero ya con el plazo vencido, la Andina emitió un boletín de prensa, en el cual aduciendo una supuesta imposición por parte del Consejo de Educación Superior, SES, se plantea la siguiente alternativa. La universidad, ante la imposibilidad de aplicar las normas internacionales de la institución, propone elecciones directas, mecanismo previsto en la LOES y convocatoria inmediata a la elección de rector. Para el presidente del SES, René Ramírez, esta idea es ilógica, pues demoraría aún más el nombramiento del rector, debido a que para realizar una elección directa, primero se deberían reformar los estatutos de la universidad. Siempre para mí, más democracia es mejor, pero dentro del marco de reglas de juego. Entonces, si es que quieren hacer eso, tienen que cambiar en este caso su normativa y nosotros encantados la aceptaremos. Según Ramírez, cuando se debatió la ley orgánica de educación superior, habría sido exigencia del entonces rector de la Andina, Enrique Yala Mora, que la elección prime la norma internacional, en la cual se dispone consulta previa a la comunidad universitaria. Ahora quieren volver otra vez a lo que nosotros propusimos de la origen. Todos estos retrasos además motivaron que desde el Consejo Superior de la Andina, se desconozca a Jaime Breil como rector. En este sentido, el doctor Breil ya no goza de la legalidad como rector encargado de la sede Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar, pues su encargo, de acuerdo a las resoluciones del SES y a la normativa aplicable, ya culminó. Solamente cuando hay intervenciones, los encargos tienen una duración indefinida, pero la Universidad Andina no está intervenida. De esta forma, la gobernabilidad en la Andina sigue sin ser resuelta. Efectivamente, al momento actual, hay acefalía en la universidad. Para salir de esta situación, René Ramírez propone una reunión con el propio Jaime Breil y Agustín Grijalva, los posibles candidatos a ocupar el rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Sentémonos para que se solucione, y si es que son los dos candidatos de la Andina, ¿qué quiere imponer el gobierno? No quiere imponer nada. Lo único que quiere hacer es que se respete la norma. Alec Llanos, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras, los coordinadores de las cancillerías de los países que integran el Mercosur se reunieron en Uruguay para analizar la presidencia pro-témpore del Mercosur, que le corresponde a Venezuela como manda la normativa interna del bloque. Brasil, Paraguay y Argentina se oponen. Este último se pronunció a través de su canciller, Susana Malcorra, quien este día recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, fue ayer y pidieron acelerar el proceso de referendo revocatorio del mandato contra el presidente Nicolás Maduro. Coincide todo esto con la visita de Kerry. Estas declaraciones fueron rechazadas en Caracas. Y bien, culminó la reunión entre las cancilleres de Venezuela, Delcy Rodríguez y de Colombia, María Ángela Holguín. Ahí las tienen tras discutir la seguridad en la frontera. Las cancilleres harán recomendaciones a sus respectivos mandatarios, pero aseguraron que no está previsto el anuncio de la apertura de 2.219 kilómetros de frontera común, que permanece cerrada desde el pasado 19 de agosto del año 2015, y que en las últimas semanas se abrió, pero de manera parcial, temporal, ante la escasez de productos de primera necesidad registrada en Venezuela. Y bien, todo está listo para las Olimpiadas que serán inauguradas este viernes en Río de Janeiro. Además, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, analiza en el Pentágono la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico. Más noticias en el siguiente resumen. Son imágenes del paso de la tormenta tropical Air en la ciudad de San Ignacio Belice, donde se registraron inundaciones por el desbordamiento del río Macal. Air pasó de huracán a una tormenta tropical débil y se espera su paso por Guatemala y el sur de México. Nuevamente, las organizaciones estudiantiles salieron a las calles de Santiago para rechazar las reformas educativas que se impulsan desde el gobierno de Michelle Bachelet. Los estudiantes exigen la gratuidad de la educación superior. Según los reportes de prensa, la movilización fue reprimida por la policía. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, convocó al Pentágono a los principales funcionarios militares y de seguridad nacional para evaluar las estrategias en la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico en territorios como Libia. Obama aseguró que su país es más seguro por los esfuerzos realizados. Todo listo para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro este viernes. La ceremonia se realizará en el legendario Estadio de Maracaná a las 20 horas, 6 de la tarde, hora de Ecuador, con la presencia de al menos 45 jefes de Estado. En las Olimpiadas se entregarán 4.924 medallas y competirán más de 10.500 atletas. Un incendio forestal amenaza a los habitantes de la isla española de La Palma. Decenas de bomberos intentan controlar las llamas que hasta el momento han consumido más de 1.000 hectáreas. El incendio deja a una persona muerta y un detenido presunto responsable del fuego. En la ciudad de Brinton se inauguró la torre de observación en movimiento más alta del mundo. Tiene 138 metros de altura y permite al visitante contemplar la costa sur de Inglaterra con vistas panorámicas de 360 grados desde una estructura por cable de 18 metros de diámetro. Fanilara, Ecuador TV No existe la mía, la gloria me espera hoy, simplemente voy por más. No existe la duda, yo sé bien quién soy y el triunfo no me lo va a la mitad. Porque esta vez vamos por más. Bien, de inmediato los deportes, con ese emotivo video, ya se vienen las Olimpiadas. Señores Diego Valencia, con más detalles. Adelante compañeros. Hoy simplemente voy por más. Es el mensaje de los 38 deportistas que conforman parte de la delegación tricolor, que ya se encuentran en Brasil, que ya se encuentran realizando sus últimos entrenamientos y, por supuesto, alimentando esas ansias en la previa de su participación. Nosotros vamos a iniciar con algunos números de los Juegos Olímpicos, porque hoy se inauguran estos Juegos que, por primera ocasión, se desarrollan en territorio sudamericano. Y es parte de las estadísticas, por ejemplo, entre otras cosas, los 25 mil deportistas, más bien periodistas, que se han acreditado para estos Juegos, las 60 mil comidas que se servirán a diario en la Villa Olímpica, en un comedor tan amplio en el que fácilmente se podrían estacionar cinco aviones Airbus. Estas, entre otras cifras, son las que repasamos a continuación como curiosidad de la previa de la inauguración de las Olimpiadas. Este 5 de agosto, una nueva edición de los Juegos Olímpicos se inaugurarán en Río de Janeiro. Es la primera vez que se celebran en Sudamérica, y algunos números se destacan como los más sorprendentes. Muestras de las grandes cifras y datos importantes que debemos conocer. Y es que 17 mil deportistas formarán parte de esta edición de las Olimpiadas. Ellos pertenecen a los 207 países participantes, incluyendo por primera ocasión una delegación de refugiados. El Comité Olímpico Internacional suspendió la participación de Kuwait por reiterado tráfico de influencias, mientras que Kosovo y Sudán del Sur han sido reconocidos como nuevos miembros, con los que se podría batir un récord de países participantes. Siete millones y medio de entradas, aproximadamente, han sido puestas a la venta. 25 mil periodistas han sido acreditados. 31 edificios de 17 pisos conforman la Villa Olímpica. Y los 3 mil 604 departamentos que las forman serán vendidos a compradores particulares luego de la competencia. 60 mil comidas diarias serán servidas en la Villa Olímpica. Y es que tan grande es su comedor, que prácticamente 5 aviones Airbus A308 entrarían cómodamente en ese espacio. 34 mil camas, 72 mil mesas, 100 mil sillas y 60 mil perchas para ropa forman parte del lugar en el que van a residir los deportistas durante los Juegos Olímpicos. 450 mil preservativos están previstos para ser repartidos entre 10 mil 500 atletas. 41 cada uno, es decir, dos al día, serán repartidos gratuitamente a través de máquinas expendedoras. 528 medallas estarán en juego. 306 serán de oro. Los hombres tienen más posibilidades de ganar una medalla con 161 preseas. Mientras tanto que las mujeres disputarán 136 medallas. 9 preseas de oro se disputan en deportes mixtos. Río de Janeiro desplegará unos 85 mil efectivos de seguridad debido al aumento de la amenaza terrorista y a la situación de inseguridad. Río de Janeiro, la ciudad del carnaval y ahora de los Juegos Olímpicos, cuenta con 6 millones 453 mil 652 habitantes, según su último censo, que se alistan a recibir a 500 mil extranjeros. Y estas son las actividades que se desarrollarán en el primer día de competencias. Brian Solá, en Remo, a partir de las 8 con 30, pondrá a prueba sus capacidades, al igual que Bayron Guamá, a partir de las 9 de la mañana con 30 minutos. Esto mañana, iniciando las actividades de cada disciplina. El ecuatoriano suizo en la prueba completa ecuestre a partir de las 10 de la mañana y Lenín Preciado en judo en la categoría menor, 60 kilogramos, a partir también de las 10 de la mañana. Son los primeros deportistas, al igual que Carlos Quipo, en boxeo, en la categoría de 49 kilogramos, a partir de las 11 horas. Lo propio Carlos Mina, también boxeador, a partir de las 12 con 30, en la categoría de 81 kilos. Y Julio Castillo, en boxeo también a partir de las 13 horas, en la categoría de 91 kilogramos. Son las primeras actividades de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Vamos a cambiar de tema porque ayer, Pablo Repeto, se dirigió hasta los Emiratos Árabes Unidos, su nuevo país, para poder dirigir al Vallinaz Sporting Club. El actual subcampeón de América, el ex técnico de Independiente del Valle, conversó con el equipo antes de su traslado y sacó a limpio todo lo que deja estos cuatro años de proceso que encabezó la dirección técnica de los Rayados del Valle. Y después de conocer su nueva ciudad y a su nuevo club, Pablo Repeto retornó al país para finiquitar algunos trámites personales y de su familia, previo a incorporarse a la pretemporada del Vanillas Sporting Club. Pero antes de la despedida final del Ecuador, dialogó con el equipo acerca de su paso en nuestro país y sobre su nuevo reto. Evaluación final de los cuatro años con Independiente del Valle. Yo iba a hacer 200 partidos en forma consecutiva y estuve a seis partidos, estuve muy cerca, lo había pensado, pensé que se iba a dar, no se dio, pero te digo, ¿a qué voy con esto? Que tuve mucho más tiempo acá que en Uruguay, entonces conozco a muchos futbolistas de acá y muchos me han respondido y los tengo en cuenta. Recuerdos y memorias que se lleva del país. Me lleva un recuerdo espectacular, no solo de lo último vivido en el club, en la parte deportiva, sino de lo que es la gente en Ecuador. Así que los mejores recuerdos y el mayor de los agradecimientos a todos. Motivos de su decisión y el nuevo reto. En este caso me surgió esta posibilidad que era importante, como te digo, en la parte económica. Después sí pienso en apuntar, como te decía, soy joven, a seguir apuntando a la parte deportiva. Vanillas Sporting Club. Un equipo que en los últimos tres años, hace años que no está arriba, está peleando abajo. De 14 equipos terminó noveno. Es una apuesta a los jóvenes. Sin duda yo no he elegido el plantel, voy a asumir un plantel que ya está armado. Me voy a tener que adaptar en el comienzo, después bueno sí, intentaré darle el toque que necesita para poder plasmar la idea que yo tengo con respecto al funcionamiento. Futuro inmediato de Independiente del Valle. Yo tengo fe que este equipo va a seguir arriba, va a ser gran protagonista. Me parece que tuvieron una buena elección, no puedo dar una opinión del entrenador, pero me parece una muy buena elección con respecto al entrenador. Y el club va a seguir, va a seguir y Repeto va a seguir también. Éxitos para el profesor Pablo Repeto, demostrando que en el fútbol también valen los procesos. Buen viaje. Vamos ahora a seguir con el tema del fútbol en el campeonato ecuatoriano, porque un club que quiere salvarse del descenso es Muchurruna, por eso ha contratado a un goleador. Se trata de Narciso Mina, quien en su momento consiguió precisamente ese membrete, el de mayor romperredes del fútbol ecuatoriano con la camiseta de Barcelona y también con la camiseta de otros clubes. En esta ocasión se pone el poncho de Muchurruna. La verdad, lo que puedo decir, me encontré con un buen club, con un complejo, unas buenas canchas donde se puede trabajar, una buena directiva, un buen técnico, un buen grupo. Yo creo que llego a un equipo con muchas ganas, con muchos sueños, yo también traigo muchos sueños a hacer historia, así que la segunda etapa comenzamos con pie derecho, así que bueno, tenemos que apuntar a eso, apuntar a estar entre los primeros. Yo creo que cuando estemos en los primeros, la posición que estamos acumulada, vamos a salir de esa. Poder comprometerme con el grupo, poder comprometerme con los jugadores, que los jugadores también se comprometan. El objetivo es poder pelear en primer lugar, pelear una copa, que la dirigencia fue lo primero que me dijo, necesitábamos conseguir una copa, así que bueno, ese es el objetivo, conseguir una copa o tratar de llegar a la final. Así que yo siempre quiero pelear lo más alto, quiero estar siempre en los lugares donde la gente te pueda ver y pueda decir, bueno, ese grupo está para pelear. Por su parte, Sociedad Deportiva AUCA se pretenderá abrir la página cuando enfrente al Deportivo Cuenca. Esta noche, a partir de las 19 horas con 30, en transmisión de Ecuador TV. Inicia la nueva fecha de esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano y Tabaré Silva tiene la responsabilidad de dejar de lado aquellos rumores que apuntan, sobre todo en el entorno del equipo, de que los dirigentes son quienes ordenan su alineación. Sociedad Deportiva AUCAX ha vivido momentos de tensión debido a los malos resultados, que se intentan revertir entre rumores que apuntan a que la nueva dirigencia impone jugadores dentro del rol titular al director técnico, Tabaré Silva. Te hablo acá dentro del grupo, no se ve nada de eso, como te digo, son cosas del fútbol que estamos pasando. ¿Usted no se siente relegado entonces? No, 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 tranquilo, tranquilo, estoy tranquilo, como te digo, es un grupo sano, un grupo con mucha experiencia, que ayuda a los muchachos jóvenes que se incorporaron recién este año. Como entrenador tengo que buscar modificaciones para que lo que yo considero que puede ser lo mejor para el equipo. Obviamente que no está dando resultados en el tema de conseguir las victorias, pero también es cuestión de, yo en mi trabajo me trato de informar lo más profundo que pueda y tratar de hacer todas las cosas. Y esos comentarios son malintencionados. Y es que para el entrenador, ratificado a principios de semana, el popular equipo del sur de la capital solo tiene que esperar para revertir una situación apremiante. El tema también es que los resultados no acompañan y eso genera que estas cosas se magnifiquen. Pero a mí no me modifica, a mí no me modifica nada. Yo estoy convencido de mi idea y algunas cosas, bueno, y no me importa que juegue un jugador de 17 años y un jugador de 38. Para el encuentro ante Deportivo Cuenca, el estratega uruguayo realizará dos variantes que podrían ser fundamentales. La inclusión de un recuperado Santiago Malitásic y el retorno luego de una suspensión de Joao Rojas. Con estas novedades, el encuentro de la fecha 2 contaría con Sebastián Blasquez en el pórtico, Cristian Hurtado, Martín Bonjur, Jefferson Hurtado y David Hernández en defensa. Malitásic, Alex Bolaños, Ayrton Preciado y Jairón Bonet en el mediocampo para dejar adelante a Rojas y Esteban Solari. El delantero argentino, antes de enfrentar a su ex equipo, hizo referencia al gesto polémico realizado en el último encuentro, tras el penal anulado injustamente. Hizo un gesto por el cual yo pido disculpas, pero no vale la pena a veces insistir en esas cosas, simplemente aprender, saber que todos nos podemos equivocar y que bueno, en este momento nos perjudicó. Esperemos que no nos vuelva a pasar. Muy bien, hasta aquí Los Deportes. Les deseamos un día con mucha atención y expectativa, sobre todo por lo que ocurre en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río y por supuesto el desenvolvimiento de una fecha más del campeonato ecuatoriano. Un abrazo para todos, Abraham, otro para ti. Buenos días. Que tengas un excelente fin de semana, compañero. Bueno, a la vuelta de la pausa, si viene la comunidad, les prometo que les vamos a abrir el apetito. Guadalupe a lloví va a estar en Naranjal, en la provincia del Guayas, en la capital del Cangrejo y Eduardo Córdoba en otro festival gastronómico en Alangasí. Ya se viene la comunidad, luego de la pausa no se aparten. Será hasta lunes.